Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos de las incidencias y reclamaciones de los clientes. Debemos saber que la normativa reconoce a los clientes varios derechos respecto a situaciones como daños causados a los pasajeros o la pérdida o desperfecto del equipaje. En estos casos se concede al pasajero el derecho a una indemnización. En cambio, ante una incidencia, el derecho que tendrá el pasajero será elegir entre un reembolso del billete o un recorrido alternativo que pudiese ofrecerle la empresa de transporte. Si nos fijamos ahora en las repercusiones, vemos que pueden clasificarse en tres tipos. Primero tenemos las repercusiones económicas. Estas, si prosperan, pueden suponer el pago de diferentes indemnizaciones de cuantías muy variadas. A ello habría que sumar los costes del juicio en caso de acudir a los tribunales. Por otro lado, también puede suponer la pérdida de ventas por malestar de los clientes. Podrían darse casos de demandas por lucro cesante, es decir, los derivados de posibles ganancias que pudieran haberse dejado de percibir por parte del afectado. Debemos comentar que los posibles daños económicos relevantes, como indemnizaciones por daños y lesiones personales, habitualmente están cubiertos en las cantidades y formas pactadas en la póliza, mediante el seguro de responsabilidad civil de la empresa. Otro tipo de repercusiones son las operativas. Estas reclamaciones conllevan diferentes implicaciones operativas, como la reorganización de rutas si baja la actividad por reducción de pasajeros, reducción de plantilla, cambio a vehículos más pequeños, etc. Por último, tenemos las repercusiones en la imagen de la empresa. Si la reclamación se hace pública, esto puede suponer un deterioro en la imagen de la empresa, con la posible pérdida de clientes. Con el motivo de minimizar los posibles daños económicos y empresariales derivados del surgimiento de reclamaciones, se han desarrollado las juntas arbitrales de transporte, que suponen una vía más ágil y económica de resolución de este tipo de conflictos. Las juntas son unos órganos constituidos en todas las comunidades autónomas. Su propósito es resolver las reclamaciones mercantiles relativas al transporte terrestre, que no excedan de 15.000 euros, o aquellas en las que superando esta cantidad, las partes estuviesen de acuerdo en aplicar esta vía. Espero que os ayude. Nos vemos en el siguiente vídeo.